¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.com.ar Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Los estaremos acompañando todos los fines de semana de este verano como lo venimos haciendo durante todo el año. Compartimos con ustedes los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Nueva y preocupante alerta. Se confirmó en las poblaciones del oeste de la provincia de Buenos Aires la resistencia a glifosato del cardo ruso. Las medidas para tener en cuenta y la palabra de los técnicos de Aprecid. En Pilar probamos el nuevo draper Sojero Piersanti con comandos electrónicos. Una maravilla tecnológica disponible en nuestro mercado. Revivimos los 50 años de Acron, su historia, sus beneficios y los logros de una fábrica referente de la agroindustria cordobesa. El síndrome de amarillamiento del garbanzo es un importante problema sanitario en las regiones productivas de nuestro país. ¿Por qué el Colegio Médico Veterinario se involucra fuertemente en el control de la venta ilegal de zooterapicos en nuestra provincia de Córdoba? ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos 7 días? Le preguntamos a Mario Navarro. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los principales temas previstos para nuestro programa de hoy. Nueva y preocupante alerta. Se confirmó en poblaciones del oeste de la provincia de Buenos Aires, la resistencia al glifosato del cardo ruso. Las medidas para tener en cuenta y las recomendaciones de los técnicos de Apresir. Esta es otra noticia que, como nos viene acostumbrando ya el glifosato, es el cardo ruso específicamente. El nombre científico es Salsola Traus y, bueno, se determinó que es resistente al glifosato. Últimamente, las últimas resistencias fueron resistencias múltiples y a otros nuevos modos de acción, digamos. Pero, bueno, ahora surgió esta que el glifosato nos vuelve a dar una novedad, digamos. Puntualmente, algunos productores, socios de Apresir, de la zona en donde se determinó o se encontraron las poblaciones resistentes, comentan que vienen teniendo problemas o fallas de control de hace ya tres años, donde empezaron a haber algunas fallas de control, que primero supusieron que era no resistencia, sino por problemas de calidad de aplicación. Pero, bueno, el problema se fue agravando y es lo que llevó ahora a determinar la resistencia. Es una maleza que no está muy distribuida geográficamente en la República Argentina porque es una maleza puntualmente que encuentra su nicho en zonas de climas áridos y suelos con sales. Entonces, donde se dan esas dos características es donde encuentra su nicho y coloniza esta maleza. Y, bueno, ya están en La Pampa, San Luis, oeste de Buenos Aires y oeste de Córdoba, podría decirse. Ahora, lo que sigue es por ahí lo más formal, que es presentar estudios para determinar cuál es el mecanismo puntual de esta resistencia. Pero, bueno, nosotros ya teniendo este dato y las fallas de control de productores, largamos la resistencia porque nuestro objetivo puntualmente desde REM siempre es alertar para que el productor empiece a prevenir los problemas en el lote. Sabemos puntualmente que esta resistencia no está ampliamente distribuida en la zona donde se encuentra la especie y que dentro de los lotes donde se encontraron las poblaciones resistentes conviven todavía susceptibles y resistentes. O sea que estamos como que el problema está arrancando. Por eso nos sirve largar esta resistencia para que el productor y los técnicos que están a campo empiecen a prestarle más atención y por ahí prevenir el problema en zonas donde no lo están. Es una maleza que también se utiliza para pastoreo y, bueno, de ahí pasó a los sistemas productivos y comportándose como maleza en los cultivos de verano, en soja, en girasol, en maíz. Hasta ahora los productores lo venían tratando bien con un preemergente y glifo como postemergente, pero, bueno, ahora estos problemas y estas resistencias empiezan a abrir el panorama para ver, bueno, qué otras maneras de control tenemos hacia esta especie. Después que es de un crecimiento vegetativo muy elevado, digamos, se desarrolla muy rápidamente y tiene esta forma de diseminación que es por el viento, digamos, cuando ya madura, se corta a la altura de la superficie del suelo y empieza a rodar. Es la típica que vemos que rueda, digamos, cuando está seca y, bueno, y ahí empieza a alargar las semillas y esto puede dispersarse por una amplia, digamos, distancia. Entonces esto hace que sea muy invasora. O sea, acá no hay un producto mágico, no hay una sola cosa que se deba hacer, sino que el manejo integral de maleza es lo que hay que hacer de ahora en más para evitar que pase con esto que está pasando con el glifosato, que pase con otros activos, ¿no? Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones del mercado ganadero en la Sociedad Rural de Jesús María. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate de hoy, bastante hacienda, 1.010 cabezas de embretada con un conjunto de novillitos muy bueno. Los valores entre los 2.48 y 2.60 de máximo, algún novillito elegido. Un remate que te diría un poquito más trancado para vender. Novillito de 3.50 a 4.100 entre los 2.45 y 2.58. Y arriba de los 4.100 entre 4.20 y 4.30 hasta 4.50. Novillo que anduvo entre los 2.25 a 2.45 aproximadamente. Y venimos de un novillo de 500 kilos en 2.38, si no me equivoco, 2.40. La ternera un poquito más selectiva, no había por ahí una hembra de muy buena calidad. Hoy con valores entre los 2.35 a 2.60 elegí algunas terneras. La media debe haber andado entre los 2.45 y 2.50. La vaca muy firme y los toros también, entre 185 y 200 pesos la vaca. Y los toros entre 3.70 y 2.15 pesos. La invernada hoy con valores entre los 2.90 y 3.60 pesos. Unas terneras livianitas que pesaron 110 kilos. Y después vendimos el ternero de 150, 200, macho y hembra. Entre 2.90 y 3.30 pesos más o menos de media. Bastante ágil la invernada. Y algún novillito arriba de los 200 kilos. Macho y hembra entre 2.70 y 3.00 pesos. Novillito y vaquillona de 2.20, 2.30 aproximadamente. Quédese en Campo Directo. Ya seguimos con estos temas. En Pilar probamos el nuevo draper Sojero Pier Santi con comandos electrónicos. Una maravilla tecnológica disponible en nuestro mercado. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga, sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Son tiempos para reinventarse. Para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas. Romper con los límites geográficos. Y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados. Y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos. Crecemos. Nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla. www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge. Para grano grueso. Pla. Conocimiento que hace crecer. Logros, carnes argentinas. Una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos esenciales para el desarrollo humano. Logros, apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recargá. Y a continuación, el espacio de análisis y opinión a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan. El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con récord de facturación durante el año pasado, por encima de la inflación, la maquinaria agrícola se apresta a continuar el camino de crecimiento en este 2022 y así encadenar cuatro años de desempeño consecutivo en cuanto a la producción y la venta de maquinaria agrícola. Justamente el año pasado, el mercado de vehículos autopropulsados creció un 37.8% en patentamientos. Ahí se vendieron 7.494 unidades, 753 correspondieron a cosechadoras con una baja del 2,1%. Tractores fueron mayoría con 5.977 unidades, lo que significó un 51% de crecimiento y las pulverizadoras totalizaron en el mercado nacional una comercialización de 784 unidades, un 8,1% más. El año arrancó para las grandes empresas con las licencias de vacaciones hasta mediados de enero. Eso le permitió justamente reforzar los protocolos sanitarios teniendo en cuenta lo que fue el avance de la cepa Omicron dentro de lo que es la pandemia sanitaria del COVID-19. Un cambio en la figura del contrasto estrecho laboral les ha permitido a las empresas en los últimos días mantener el ritmo de producción que venían teniendo. ¿Qué significó ese cambio? Es que aquellas personas que hayan tenido un contacto estrecho con alguien positivo, en la medida de que tengan el esquema de vacunación completo y no hayan tenido síntomas con un antígeno negativo, pueden volver a la actividad laboral hasta que se demuestre si tienen alguna afectación o síntoma. En marzo vendrá Expo Agro. Ahí las expectativas de las empresas se refuerzan para lo que puede ser el desempeño 2022, teniendo en cuenta que el gobierno ya autorizó y ya definió que la línea de inversión productiva que genera créditos al 30% va a estar disponible justamente para que productores y contratistas puedan comprar maquinaria agrícola. A esta exposición la mayoría de las empresas llega prácticamente con la producción vendida hasta ese momento y si se tiene en cuenta las expectativas que hay para lo que queda del año, se pueden ir justamente de ahí con todo el año vendido. Gracias por ver el video. Nos ubicamos ahora en la localidad de Pilar, en el centro de la provincia de Córdoba, vamos a probar el nuevo draper sojero de Piersanti con comandos electrónicos, una maravilla tecnológica disponible en nuestro mercado. Mi nombre es Gustavo Zinn, soy productor agropecuario y contratista, estamos ubicados a 7 kilómetros del sudeste de Pilar, desde hace 30 años soy productor agropecuario, estamos en este rubro con mis hijos, movemos alrededor de mil hectáreas y hacemos servicios en lo que es trillas y siembras también. Nosotros cultivamos hojas y maíz, no hacemos cosecha fina, así que solamente los dedicamos a la cosecha gruesa. Siempre hemos tenido máquinas propias, muy poco se ha contratado en algunos casos en especial. Nosotros preferimos tener máquinas propias porque uno dispone del uso en el momento que uno quiere, así que no tiene que andar viendo si el contratista puede o no. Bueno, en el caso de levantar la cosecha, nosotros nos interesa levantarla a tiempo, con una buena maquinaria, en donde haya poca pérdida, muchas horas de trabajo, que rinda el día en realidad. Bueno, el cabezal es muy importante en la máquina. En este caso el cabezal lo que hace, evita mucha pérdida, da muchas horas más de trabajo, ahorro de combustible en la cosechadora, no, es algo muy, me parece a mí que es algo que se paga solo, es muy bueno el cabezal. Bueno, en mi caso sí, es el primer cabezal que uso de Pierre Santi, pero bueno, fue muy recomendado aquí en la zona, vi trabajar otros cabezales y me convenció mucho Pierre Santi. Un cabezal muy sencillo, muy fácil de manejar, de muy buena utilidad. En mi caso me paso de plataforma convencional a Draper, porque se ahorra muy mucho, hay mucha, o sea, tiene poca pérdida el Draper. Y bueno, hablé con Valeria Pierre Santi y me propuso muy buena financiación, que ellos tienen financiación propia, así que me convenció y bueno, estoy muy contento de hoy tener un Draper Pierre Santi. Y evalué varias opciones, en la cual Pierre Santi fue una de las que más me convenció, porque me gusta el cabezal como trabaja y porque también me dieron muy buena financiación, muy buenos plazos y muy buena tensión, tiene muy buena tensión post-venta también. Y con respecto a la tecnología del Draper Pierre Santi, tiene tecnología Wi-Fi Box, muy buena tecnología, muy fácil de manejar, muy cómodo y bueno, hace que sea muy satisfactorio andar arriba de una cosechadora con un Draper Pierre Santi. Tiene un servicio muy bueno de post-venta, una tensión excelente, trabaja 24 horas, te atiende desde el empleado hasta el dueño, tiene muy buen servicio post-venta. No, no, vamos a ser sinceros, es muy bueno, es muy práctico, si vos arriba con un teléfono regulas, mira el corte que haces en la cosa y no la llevo suave tampoco a la máquina. Quédese en Campo Directo, ya seguimos con estos temas. Revivimos los 50 años de Acron, su historia, sus beneficios y los logros de una fábrica referente de la agroindustria cordobesa. El síndrome de amarillamiento del garbanzo es un importante problema sanitario en las regiones productivas de nuestro país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy, para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590 Pulverizadoras SIA de PLA, un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo. PLA, el valor de crecer juntos. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Preparate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. Dos años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, predio ferial y autódromo de San Nicolás. Te esperamos. PortPla, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. PortPla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Logros, carnes argentinas. Una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos, esenciales para el desarrollo humano. Logros, apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable. Para esta campaña, sumate a vivir la experiencia Sumabio, estrategia biológica para una agricultura sostenible. Federación Agraria Argentina, filial ONCATIVO, en el año de su centenario. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico, repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, ONCATIVO y Jesús María. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar La nueva veterinaria, venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales. Somos distribuidor oficial Weysur, service oficial Rodeg y representante de inoculantes Palaversich. La nueva veterinaria, Tucumán 93, porteña. Ingresamos de esta manera al tercer segmento de nuestro programa Campo Directo. Revivimos a continuación los 50 años de la empresa Acron. Su historia, sus desafíos y los logros de una fábrica referente en la agroindustria cordobesa. Acron cumple 50 años con el entusiasmo de siempre. El 2 de mayo de 1971, Micron SRL comenzó sus actividades industriales marcando el punto de partida de lo que hoy es Acron Sociedad Anónima y Acción Sociedad Anónima. El primer paso fue la fabricación y comercialización de una pequeña pieza para ajustes de rodamientos que tenía gran aplicación en maquinaria agrícola y especialmente en máquinas cosechadoras. A lo largo de cinco décadas, la firma supo adaptarse y reinventarse ante las necesidades del mercado. Con el paso de los años, de sus talleres salieron fresadoras y maquinaria para cosecha, poscosecha, fertilización orgánica, manejo de forrajes conservados, hidroelevadores y grúas hidráulicas. Hoy, desde San Francisco, parten productos de Acron y Acción hacia Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, Arabia Saudita, Nueva Zelanda y Rusia, entre otros países. Sí, estamos cumpliendo 50 años, no se nota, pero bueno, son 50. En aquella época nos iniciamos como micrón fabricando una pequeña pieza de ajustes para rodamientos que se utilizaba fundamentalmente en máquinas agrícolas y más que todo en máquinas cosechadoras. En aquella época había más de 20 fábricas de máquinas cosechadoras en Argentina y estas piezas se usaban en cantidad en esas máquinas, 20, 30, 40 piezas por máquina. Era un mercado interesante y en aquella época había una fábrica de fresadoras que estaba acá en San Francisco, estaba en venta, nosotros la compramos y nos pusimos a fabricar fresadoras. Compramos las máquinas, incorporamos la misma gente que estaba trabajando en esa fábrica y empezamos con la fabricación de máquinas fresadoras. Muchos de nuestros clientes a los que le hacíamos parte para las máquinas que ellos fabricaban habían tenido problemas justamente por esa situación difícil que atravesaba Argentina y ahí fue lo que nos decidió a materializar una idea que teníamos hace tiempo de fabricar un producto final para ver de alguna forma defendernos mejor de esas situaciones, esos altibajos que se producen y se producían en Argentina. Así que decidimos fabricar una tolva autodescargable que ya había en el mercado en aquella época, pero apuntamos a una un poco distinta, de más capacidad, de cuatro ruedas iguales que no había en el mercado en ese momento. A través de nuestra decisión también de realizar la venta directa de fábrica, fuimos tomando contacto con los clientes, con los usuarios, aprendimos muchísimo de ellos y así fue como empezamos nuestra tarea y nuestros años con la fabricación de tolvas autodescargables. Cuando ya estábamos lanzados con las tolvas autodescargables, también vimos que las máquinas fresadoras ya no tenían posibilidad de mantenerse, así que también hicimos ahí una transición a fabricar también un equipo y que está orientado a la prestación de servicios. Ahí empezamos con los hidroelevadores, hoy con la marca Action, ya hace tiempo con la marca Action, estamos fabricando y vendiendo en Argentina y en muchos países del mundo. Entendemos que el negocio no es fabricar solo la máquina, hacer una máquina que funcione, que esté bien hecha, que deje satisfecho al cliente, sino que necesitamos darle servicio, darle repuestos, escucharlo cuando él necesita expresar sus inquietudes y también tener herramientas de comercialización que faciliten los negocios, por ejemplo sistemas de financiación directos de fábrica, más allá de tener disponibles todas las líneas que puedan tener los bancos, hace tiempo ya que también estamos comercializando no solo productos fabricados por nosotros, sino otros productos, por ejemplo los tractores japoneses Cubota, de baja potencia para economías regionales, las palas frontales SLG, SLG es una compañía del grupo Volvo, también tenemos la distribución de los neumáticos Pirelli para uso agrícola, tenemos también máquinas especialmente para el sector forrajero que estamos testeando no solo en Argentina, sino en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá. Hemos logrado y se formó un gran equipo de personas, de gente en Acron que con su entusiasmo, su compromiso, su gana de crecer y de hacer eso posible que logremos lo que hoy tenemos. Actualmente somos ya casi 500 entre las dos empresas, entre Acron y Action estamos ahí 488 personas. Con Acron estamos en muchos países, en forma directa, en otras son nuestros distribuidores, por ejemplo nuestro distribuidor de Alemania vende máquinas en Rusia, vende máquinas en Kazajtán. Y por Acron también tenemos en distintos países, en Corea tenemos hidroelevadores en Taiwán, tenemos hidroelevadores en el Líbano. ¿Te sorprende haber hecho todo este gran trabajo dentro de la fábrica en un país tan inestable como en Argentina? La verdad que más allá de todas las cuestiones que conocemos de Argentina, todos los países del mundo crecen y preocupa que Argentina no logre entrar en ese ritmo de crecimiento, aunque sea no picos tan grandes como a veces tenemos de crecimiento y después caemos, sino que sea una curva ascendente permanente donde se pueda prever, donde podamos trabajar con cierta seguridad acerca del futuro. Así que bueno, pero estamos todos en Argentina, todos los argentinos decimos que estamos preparados para estas cuestiones, así que no nos queda otra que asumir esta realidad, que tampoco es mala. Y dentro de los principales temas que hemos abordado en el año 2021, les presentaremos a continuación un trabajo realizado con los técnicos del Centro de Investigaciones Agropecuarias, el CIAP, del INTA, sobre el síndrome de amarillamiento del garbanzo, un importante problema sanitario en las regiones productivas de nuestro país. El síndrome de amarillamiento del garbanzo es una enfermedad causada por hongos de suelo que constituye un importante problema sanitario en las regiones de producción de Argentina. Son varios los autores que postulan que un complejo de especies del género podría estar ocasionando el problema. Desde 2018, en el IPA de CIAP-INTA, se realizan estudios dirigidos a determinar el origen del síndrome de amarillamiento del garbanzo para lograr abordarlo con el manejo más adecuado. El amarillamiento es una problemática que te podría decir está extendido como está extendido el cultivo del garbanzo. Por citarte algunas regiones, te diría centro-norte de la provincia de Córdoba, también en la provincia de Santiago del Estero, más al norte, provincia de Salta, Tucumán, y también algo en la provincia de Catamarca. El estudio que hoy estamos haciendo sobre el amarillamiento del garbanzo surge en primera instancia de una inquietud de los productores que veían una gran cantidad de plantas con esta sintomatología característica de amarillamiento en sus lotes. Frente a esa inquietud, ellos se acercan acá al Instituto de Patología Vegetal. La gente de clínica comienza a hacer los primeros diagnósticos y a partir de ahí surgen los estudios que estamos haciendo hoy en día en donde tratamos de abordar la problemática desde un punto de vista más sistémico, en considerándola verdaderamente un síndrome en donde hay una multiplicidad de agentes causales involucrados. Entre ellos puedo citar, por ejemplo, virus, hongos de suelo. En las primeras instancias estamos abordando los dos por igual. Realizamos diagnóstico para las mismas muestras, en paralelo, diagnóstico de virus y diagnóstico de hongos. No nos limitamos a un agente causal. ¿Y el punto de acto? Bueno, en realidad no hemos hecho mediciones porque como todavía nos encontramos en una etapa de diagnóstico, nosotros no hemos hecho cuantificaciones, pero sí la bibliografía habla de que por el problema del amarillamiento se pueden registrar pérdidas de un 50% hasta un 70% de la producción. ¿Y qué termina? Bueno, actualmente estamos finalizando un segundo año consecutivo de diagnóstico en donde recolectamos muestras de diferentes zonas. Sí estamos viendo una tendencia de que por ahí el amarillamiento causado por hongos de suelo es un amarillamiento que suele verse más generalizado comenzando desde la parte de abajo de la planta. El amarillamiento más causado por virus suele tener una sintomatología que empieza más desde la parte superior, pero todavía tenemos que terminar la etapa de diagnóstico para poder asegurar y asociar síntomas con agente causal. Y muchas veces también está el tema de que estos agentes causales actúen en conjunto. No es que actúe el virus solo o el hongo solo, sino que muchas veces se están interactuando ambos. Bueno, en otras campañas también se ha observado la presencia de algunas larvas que se alojan en el tallo y comienzan a alimentarse del sistema vascular de la planta provocando también amarillamiento. Nosotros en las últimas dos campañas no hemos detectado mucha presencia de larva y también los factores abióticos están jugando sin lugar a dudas un papel en este tema del síndrome del amarillamiento. Podemos citar por ejemplo la fitotoxicidad por herbicidas, problemas por déficit hídrico, salinidad, todos estos factores también los estamos incluyendo en el estudio del síndrome del amarillamiento, cuantificándolos y tratando de asociarlos con los niveles de enfermedad que estamos encontrando. ¿Qué desea en campo directo? Ya seguimos con estos temas. ¿Por qué el Colegio Médico Veterinario se involucra fuertemente en el control de la venta ilegal de zooterapicos en nuestra provincia de Córdoba? ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos 7 días? Le preguntamos a Mario Navarro. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Ahorras retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohaus. En Villa María, pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer, canchera, cómoda y a la vanguardia de la moda, indumentaria industrial y rural, calzados y telas técnicas, precios especiales a empresas, ferreterías y veterinarias. Llegamos a todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz. Optimizamos el efecto de tus hitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliaz. Más de 20 años al lado del productor argentino. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese. Concesionario oficial de Crucianelli y Estara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese. En Honcativo y Zona. Ahora también en Jesús María. Para el Norte Cordobés. 3572-585408. Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Tolvas, autodescargables, vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez, con el equilibrio justo. Simple y versátil. Superarse es posible. En 2020 nos transformamos. Porque creemos que transformarse es adaptarse. Transformarse es evolucionar. Transformarse es ser mejores. Y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti. Buenas cosechas. Hay otra agricultura. Granaria. Semilla fiscalizada de garbanzo. Variedades disponibles 2021. Felipe ONC Inta. Kiara ONC Inta y Norteño. Granaria. Liderando el desarrollo genético para los próximos años. Luis Ángel Lanzioni. Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir. Soñar. Avanzar. Sembradoras Ascanelli. Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli. La fuerza de la innovación. Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de nuestro programa de hoy. Recordamos que en el año 2021 el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba hizo un fuerte llamamiento al control de la venta ilegal de zooterapicos en la provincia de Córdoba. Dialogamos en esa oportunidad con el presidente, el doctor Diego Morini. La venta ilegal de zooterapicos es uno de los flagelos más grandes que tiene no solamente la medicina veterinaria o las veterinarias. Es uno de los flagelos más grandes que tiene la salud pública a nivel estatal. Fuimos a la Dirección Nacional de Zooterapicos, Alimento Valenciado y Agroquímico y firmamos un convenio. A la vez de firmar un convenio logramos que el director, que es Federico Lunas, capacite a nuestros auditores. Córdoba, Córdoba y el colegio médico veterinario tenía cuatro o cinco auditores, depende de cómo rotaban, y pasó a tener casi 50 auditores en toda la provincia capacitados por Senasa para labrar las distintas actas en distintas actuaciones que se realizan por venta ilegal de zooterapicos. Ya se llama en supermercados, forrajería, inclusive hasta en veterinarias no habilitadas. Nosotros lanzamos una campaña de venta ilegal de zooterapicos para ponerlo sobre la mesa. Mucha gente piensa que por entrar a un veterinario va a pagar una consulta para decirle, mira, vengo con una receta de un determinado veterinario a comprar un antibiótico. Se despende el antibiótico y ya está, porque ya te atendió un veterinario. O sea, es exactamente igual que la medicina humana. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es así como nosotros lanzamos la campaña nuestra, con todo nuestro matriculado en todas las redes sociales. Realmente fue fantástico el impacto que tuvo, porque fue muy mediático, fue muy discutido, pero a la vez había que instruir a la gente, inclusive instruir a los propios veterinarios, de esto que te estoy diciendo. Firmamos un convenio con la empresa, contratamos a la empresa Fonobus, que es una empresa con la cual siempre nos brindó un apoyo al Colegio de Médicos Veterinarios, en capacitaciones, poniendo micros, muchas veces tuvimos siempre el respaldo de la empresa. Y ahí es donde entra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está Sergio Buso, que realmente nos da un aporte de casi el 75% de lo que gastamos nosotros en plotear 30 unidades para que estén circulando por Córdoba y algunos por Gran Córdoba, llámese Villa Allende, Mendiola Aza, Río Primero, Carlos Paz. Y la idea sería reforzar toda la base informática entre la Secretaría de Ganadería, que es quien tiene el contralor de los locales veterinarios, la Secretaría de Fiscalización, que es quien tiene el poder de policía, y el Colegio de Médicos Veterinarios, que es quien tiene la base de datos, tanto de los profesionales como de la regencia y de los locales. Cada empresa, cada distribuidora tiene que, por lo menos dentro del marco de la provincia de Córdoba, tiene que tener un médico veterinario regente. Ese médico veterinario regente, su matrícula es potestad del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia. Pero esto no es salir a la casa de los veterinarios. Es tan solo que los veterinarios capacitarlos, que ellos se acerquen al colegio, que se saquen las dudas, che, me está pasando esto, puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Los mismos colegas tienen miedo de denunciar al colega, aunque no se conozcan, o las represalias, no, las denuncias son anónimas. Listo, nosotros con las pruebas ya a partir de ahí, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Secretaría de Fiscalización. Y ahora, en este convenio que hemos firmado, lo firmé en marzo, en Buenos Aires, en persona junto a Federico Luna, los auditores nuestros están con credencial, con lo cual se presentan, se van a identificar con la credencial de Senasa, con lo cual están habilitados para labrar el acta. El litigio es entre Senasa Buenos Aires y la empresa distribuida a la veterinaria, o la forrajería, que se detectó la ilegalidad. Como todos los programas, presentamos a continuación el pronóstico climático de la mano del observador meteorológico Mario Navarro. Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempos estable en los próximos días en Córdoba, debido al pasaje del sistema frontal frío con viento del sector noreste, que va a ir abarcando a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Viento del norte, temperatura en ascenso, especialmente el día martes, jueves y viernes, con ráfaga entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las mínimas entre 15 y 16 grados, y máxima entre 28, 30 y 34 grados centígrados. El próximo fin de semana comienzan nuevamente las perturbaciones, con tormentos hecha por leve de intensidad, especialmente sobre el sector de la sierra, centro, este, sur, noreste y este del provincial, entre 12, 19 y 25 milímetros. Y los departamentos del centro y sur, entre 15 y 35 milímetros. Después tendremos también para el 14 de febrero próximo, y el 16 o el 18, tendremos lluvias muy importantes sobre el centro de nuestro país. Se viene la neutralidad, se viene la humedad, en este mes de febrero, en Córdoba. La soja en general se está recuperando, sale un poco del estrés hídrico y del estrés térmico que ha pasado, pero las plantas se ven más chicas, con entrenudos más cortos y con menos hojas. En muchos casos no cerrando el surco. Esto es muy importante para el manejo de plagas que sigue, porque al no cerrar surco, hay un parámetro que se denomina IAF, que es la capacidad que tiene la planta de poder absorber la mayor cantidad de energía y transformarla en grano, que si no es un IAF importante, cualquier desfoliación, por mínima que sea, va a afectar el rendimiento. Una de las novedades realmente importantes que ya nos venían avisando desde Brasil que estaba ocurriendo, es que en las hojas intactas, además de las que ya conocemos, que es la espodoptera cosmeoides y la espodoptera común, que la pueden comer, se pueden alimentar de la soja intacta sin ningún problema, se suman ahora las orugas medidoras. Esta es la gran novedad, las orugas medidoras en soja. Teníamos la información de Brasil, pero ahora ya está confirmado en Argentina, en localidades como Villa Minetti y Gancedo, ya hay reportes de orugas medidoras alimentándose de soja intacta. Y las medidoras en las trampas de luz y de feromonas que tenemos distribuidas en distintas zonas, lo que está marcando es un aumento. Por lo tanto, en algunos días, 15, 20 días, vamos a tener un ataque importante de medidoras. Por lo tanto, aquellos que estaban muy tranquilos con las hojas intactas, a monitorearlas, porque las medidoras pueden atacar el cultivo de soja aún siendo intacta. Las herramientas están todas, porque cuando tenemos una soja que no era intacta, los productos, sobre todo los productos de persistencia, que normalmente se utilizan, funcionan muy bien. Cualquiera de estos productos que tienen una duración de entre 15 y 20 días, protegen muy bien de desfoliadoras. Lo que pasa es que nos habíamos olvidado de esto en las hojas intactas. Vamos a tener que monitorear las intactas y las no intactas y tratarlas como una sola cosa si hay un ataque fuerte de medidoras. Auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien amigos y esto ha sido todo por hoy queremos agradecer vuestra compañía los mensajes en nuestras redes sociales y los llamados a nuestra producción los estaremos acompañando durante todo el verano con las mejores producciones del año 2021 les recordamos que pueden comunicarse durante la semana al teléfono 0351 15 511 84 46 nuestro portal de internet www.campodirecto.com.ar estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV nos reencontramos con ustedes nuevamente el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en este verano junto a Campo Directo que pasen un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!